A punto de comenzar este encuentro entre búfalos de la facultad de contaduría de la UNAM contra halcones UI. El equipo visitante es el que va a recibir en esta ocasión el ovoide. Búfalos de contaduría que lidera el grupo negro de la intermedia Dofamo con tres partidos ganados. Y halcones UI que está en la tercera posición del grupo azul. Inicia este encuentro. Ya tocó el ovoide. Tiene buen buaco. Mueve las piernas y parece que se queda en muy buena posición. Entra a la ofensiva de halcones para su primera jugada de este encuentro. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Saca la jugada con el número 28, el corredor. Y entra a la defensiva de búfalos. Solo permite... Permite un mínimo avance. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Como corredor de halcones tenemos al número 28, Gaspar Fernando. Saca la jugada. Lanza el pase. Se lo dan a ese jugador. Mueve las piernas y parece que se queda... Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar nuevamente. Se la vuelven a dar a su corredor. Entra por el centro. Y la defensiva como muralla. Pero parece que aún así permiten un par de yardas. Vendrá segundo down. Segundo down y 7 yardas por avanzar. Lanza el pase. Es completo. Siguen avanzando yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercer y 7 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. No tiene presión el coreback. Lanza el pase. Y es completo con el número 8. Tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Hay movimiento en la línea defensiva. Y claro, les marcan castigo. Pero parece que es en contra de la línea ofensiva. Y los echan para atrás. Se repite la primera oportunidad. Ahora es primer y 15. Misma formación. Sacan la jugada. Y el pase es completo con el número 11. Sacan la jugada con el número 28. Que se quita algunos defensivos. Pero entran todo el equipo a taclarlo atrás de la línea de golpeo. Gran jugada del equipo de Búfalos. Tenemos jugadas rápidas del equipo de Halcones. Es tercera oportunidad. Tercera y 7 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Sacan la jugada. Ya vio al hombre. Lanza el pase. Y en esta ocasión es... El pase es incompleto. Nos estorba un poco el árbol. Tendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. 7 yardas por avanzar. Lanza el pase y es... Incompleto. Entrará la ofensiva de Búfalos para su primera jugada de este encuentro. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el equipo de Búfalos. Sacan la jugada con su corredor. Que encuentra el hueco por... Casi por el centro. Tienen muy buena... Muy buena posición. Vendrá segunda oportunidad. Segunda y 4 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Sacan la jugada. Se lo dan a su corredor el número 0. Que mueve las piernas. Y parece que tiene el primero y 10. Muevan las cadenas. Como coreback tenemos al número 14. Me parece que se llama Javin Arafat. Sacan la jugada con el número 28. Su nombre es Edgar. En esta jugada tiene unas 7 yardas. Vendrá segundo down. Segunda oportunidad. 3 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Sacan la jugada. Se lo dan a su número 24. Que tiene el primero y 10. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Como coreback tenemos al número 0. Que es Juan Pablo. Número 14, perdón. Sacan la jugada con el jugador. La hace personal. La segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Y 5 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo. Dobles del lado derecho. Dobles del lado derecho nada más. Saca la jugada con el corredor. Número 24, Edgar. Sigue moviendo las piernas. Y tiene el primero y 10 nuevamente. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Misma formación. Un tiempo fuera. Pedido por halcones. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada. Es una carrera. Y entra la defensiva. Y taclea atrás de la nilla de golpeo. Gran tacleo de ese jugador. Me parece que es el número 2. Será segunda y 12 yardas por avanzar. Segunda y 12. Misma formación. Lanza el pase. Y es completo con el 83. Empiezan a recuperar terreno. Es tercera oportunidad. Tercera y 8 yardas por avanzar. Movimiento de la línea defensiva. Lanza el pase. Es jugada gratis. Y es completo. ¡Vamos! Touchdown de Búfalos. Viene la patada. El punto extra. Por poco es bloqueada. Pero en esta ocasión. El punto extra es bueno. El marcador es. 7 puntos. Búfalos. 0 puntos. Halcones. Marcador Play Pro. Listos izquierda. Listos derecha. Vámonos. Sale la patada. En esta ocasión la van a dejar botar. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Saca la jugada. En esta ocasión entra el defensivo número 27. Creo que es el número 87. Y es el que también logra hacer la tacleada. 97 me parece. Segunda oportunidad. Saca la jugada. Lanza el pase. Y es completo. Tiene el primer 10 y mucho más. Sigue moviendo las piernas. No se deja taclear. Lo taclean antes de que entre a la zona de anotación. Gran jugada de halcones. Gran recepción de ese jugador que pudo cachar. Y lo voy de quitarse a los defensivos. Se la dan a su corredor. Llega. Entra a la defensiva. Y taclea a través de la línea de golpeo. Lanzó el pase. Y es incompleto. Tenía al hombre. Parece que no. No tuvieron ganas los dos de capturar el Ovoide. Estaba solo el receptor. Vendrá. Me parece que ya es tercera. Es cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Entran los equipos especiales. Van a intentar un gol de campo. Hacen un engaño. Lasse termina siendo personal. Querían hacer una jugada sorpresa. Pero en esta ocasión no es buena. Entra a la ofensiva de Búfalos. Para llegar a la zona prometida nuevamente. Primera oportunidad. Diez tardas por avanzar. Hubo un pañuelo en el terreno de juego. Y fue en contra de Búfalos. Parece que se va a repetir la primera oportunidad. Parece que perdieron el Ovoide. Y lo recupera. Parece que lo recupera Halcones. Y lo recupera el equipo de Halcones. Gran jugada defensiva. Pudo meter las manos en el momento correcto. Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto. Primera oportunidad. Es primer gol. Sale la jugada con el corredor. Entra por el centro. Tiene un par de yardas de avance. Vendrá segundo down. Segunda y solo una yarda me parece. Por avanzar sacan la jugada. La hace personal el coleback. Y tiene el touchdown. De Halcones. El número 14 es quien hace la jugada. Gran jugada ofensiva. Viene el intento de punto extra. El punto extra es malo. Aún así logran darle 6 puntos. Sumarle 6 puntos a su equipo. El marcador actual es 7 puntos. Búfalos de contaduría. 6 puntos. Halcones. Saca la patada. Parece que no tuvo bloqueos en esta ocasión. Lo taclan cerca de la yarda 10 me parece. Yarda 20. Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar. Dobles de lado izquierdo. Sacan la jugada. Es una carrera. Más permiten un avance de una yarda. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 9 yardas por avanzar. Como coreback tenemos al número 14 Arafat. Y el corredor número 0. Con un apodo que le llaman Coco. Sacan la jugada con el número 14. Enlace personal. Tiene un avance de un par de yardas. Vendrá segundo down. Tercer oportunidad. 7 yardas por avanzar. Dobles de lado izquierdo. Dobles de lado derecho. El corredor. Nada más en la parte de atrás. Sacan la jugada con el número 9. Es completo. Pero parece que se le cae el Ovoide. Ya hay un pañuelo en el terreno de juego. Pero vamos a ver qué indican los oficiales. Hasta el momento el pase es completo. Y parece que perdió el Ovoide. ¡Suscríbete al Ovoide! 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 Va a ser tercera oportunidad Ahora es tercera y largo Tercera y casi catorce yardas me parece por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Saca la jugada, lanza el pase Y es completo con el número nueve Cuarta oportunidad parece que no se van a jugar No se la van a jugar Entran los equipos especiales Cuarta oportunidad, cinco yardas por avanzar Ya entran los equipos especiales La termina siendo personal el número uno Parece que tuvo un avance solo de una yarda Entrará la ofensiva de halcones Y se quedará Por esas yardas en las que estamos en la yarda 20 me parece Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho El corredor se mueve entre los bloqueos Pero va a tener nada más un par de yardas Vendrá segundo down Misma formación Sacan la jugada Vuelven a sacar la jugada Con la línea ofensiva ahí Cubriendo al corredor En esta ocasión tienen el primero y diez Mueven las cadenas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Parece que es la misma formación Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho La termina siendo personal el coreback Lanza el pase Touchdown de halcones Miren la conversión de dos puntos Lanza el pase y es Incompleto Logran sumarle puntos a su ofensiva No, es incompleto, es pase incompleto Ya lo marca el oficial En marcadores actuales, doce puntos halcones Siete puntos, búfalos Sacan la jugada con su corredor Solo logran avanzar una yarda Será segunda y nueve yardas por avanzar Misma formación Dobles del lado izquierdo Se la dan al número cero Coco Que mueve las piernas Y parece que llega a tener el primero y diez Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sacan la jugada con el número catorce En esta ocasión entra el defensivo número tres Y no permite ningún avance Vendrá segundo down Segunda oportunidad Dobles del lado derecho Lanza el pase Y es completo con el número quince Tercera y tres yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sacan la jugada Lanza el pase Y es completo Tiene el primero y diez Gran jugada ofensiva Primera oportunidad, diez yardas por avanzar Segundo down y ocho yardas por avanzar Lanza el pase En esta ocasión es pase incompleto Vendrá tercer down Tercer down Trips del lado izquierdo Parece que hay movimiento de la defensiva No, parece Creo que lo van a marcar ofensivo Movimiento ofensivo Se echan para atrás Se va a repetir tercer down Ahora es tercera Y casi trece yardas por avanzar Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo Es misma formación Lanza el pase Y es Interceptado Ya hay un pañuelo en el terreno de juego Caen varios pañuelos Vamos a ver que indican los oficiales Vamos a ver que indican los oficiales Vamos a ver que indican los oficiales Después del castigo Primera y diez para halcones Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Hay movimiento de un número seis Sale la jugada Si la lanzan a ese jugador Pero no logra Capturar el pase Entra segundo down Segundo down Saca la jugada con su corredor Tercero y siete Yardas por avanzar Lanza el pase Y es completo Restan menos de dos minutos Al encuentro Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de halcones Misma formación Saca la jugada Lanza el pase Completo Gran jugada del número once Y de la ofensiva Que permitió que se Completara la jugada Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Misma formación Sigue sus bloqueos Parece que vuelve a tener El primer y diez Hay un jugador Que está lastimado Ya entra el equipo médico A revisarlo Sale del terreno del juego Segundo down Segundo down Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lanza el pase Por poco es pase interceptado Será tercer down Trips del lado izquierdo Sacan la jugada Es completo el pase Y es touchdown De halcones Con esta jugada Nos vamos al medio tiempo Un saludo para Mi amigo el número 52 Alan Bulldog Un gusto verlo Iniciamos el tercer cuarto El marcador actual Es dieciocho puntos Halcones Siete puntos Búfalos Marcador Play Pro Primera oportunidad Diez yardos Diez yardos Por avanzar Dobles del lado izquierdo Un cerrado Y un receptor Segundo y tres yardos Segundo y tres yardos Por avanzar Por el ala cerrada Se coloca del lado izquierdo Se coloca del lado izquierdo Sacan la jugada Se la dan a su corredor Número 24 En esta ocasión Parece que No se como tiene unas dos yardos Me parece Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Sacan la jugada Se la dan a su corredor Y tiene el primero y diez Mueven las piernas Sigue Corta Sigue moviendo las piernas Se quita algunos jugadores Gran jugada defensiva Ofensiva Del número 28 También Y de la línea ofensiva Que pudo abrir también Los huecos Primera oportunidad Diez yardos Por avanzar Primera y diez Dobles del lado derecho Cerrado Se coloca del lado izquierdo Se la dan al corredor Número cero Foto Sigue moviendo las piernas Y tiene el primero y diez Hay un castigo Por el árbol Tal vez no Alcanzamos a grabarlo Esperamos a ver Qué indican los oficiales Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Cada vez más cerca De la zona de anotación Dobles del lado izquierdo Dobles del lado izquierdo Hay un tiempo fuera Pedido por halcones Touchdown de búfalos Damos el intento de punto extra Pasezín completo Hay pañuelos En el terreno de juego Parece que se va a repetir el intento De punto extra De punto extra Lo van a hacer con variación Me parece Un pañuelo en el terreno de juego Pero antes de que entre Antes de que entre El marcador actual Es 18 puntos Halcones 15 puntos Búfalos Gran jugada El número 13 Que deja su equipo En muy buena posición De campo Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para el Conis Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Corredor en la parte de atrás En la parte izquierda Movimiento del número 6 Se la dan ese jugador Entra por los bloqueos Y parece que tiene el primero y diez Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Misma formación Misma formación Puedo ver movimiento Ahora se la dan al corredor Intenta entrar en los bloqueos Pero la defensiva Se cierra y Parece que no va a permitir Ningún yardaje Vendrá segundo down Segundo down y diez yardas Por avanzar Misma formación Misma formación Saca la jugada Lanza el pase Y es Por poco Es interceptado Prefirió Prefirió hacerla de portero Y soltar el balón Aún así Evitó una captura Vendrá Tercera oportunidad El pase es completo Con el número 28 Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Primer y gol Cuatro receptores del lado izquierdo Se la dan a su corredor Y entra a la zona de anotaciones Touchdown De halcones Parece que hay un jugador lastimado Del equipo de Búfalos Ya entra el equipo médico A revisarlo En la conversión De dos puntos Tenemos cuatro receptores Del lado izquierdo Lanza el pase es completo Sumándole ocho puntos A su equipo Marcador actual Es veinticinco puntos Halcones Quince puntos Búfalos Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Dobles del lado derecho Sacan la jugada Con su corredor Ya hay pañolos En el terreno del juego Parece que Es en contra de Búfalos Esperamos a ver Que indican los oficiales Castigo fue en contra de halcones Se va a repetir la primera oportunidad Ahora es primero y cinco Sacan la jugada Se la dan a su corredor Traseras Muy buenos movimientos Tiene las cinco yardas Tiene el primero y diez Con esta jugada Vamos a dar inicio Al último cuarto Al cuarto cuarto Sacan la jugada Se la dan a su corredor Número cero Que encuentra el hueco Una muy buena jugada Tiene el primero y diez Mueven las cadenas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Tiene presión El coreback Lanza el pase Y es incompleto Ya tenía presión Del número cincuenta y ocho Que por poco Era capturado Vendrá segundo down Segundo down Las mismas diez yardas Por avanzar Dobles de al lado izquierdo Sacan la jugada Con el número cero En esta ocasión Entra el defensivo Ataquearlo Atrás de la línea De golpeo Gran jugada defensivo Del número veintiocho O sea tercer down Tercera y Doce yardas Por avanzar Lanza el pase Incompleto En esta ocasión Vendrá Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Cuarta oportunidad Segundo down Segunda y once yardas Por avanzar Sale la jugada Tiene presión El coreback Lanza el pase Y es pase incompleto Un castigo Y va a ser En contra de De halcones Me parece Por hombre inelegible Tercer oportunidad Tercero y largo Para de halcones Los defensivos Que no permiten Que avance más yardas Que avance más yardas Sea cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Y cuarto y once Cuarto y once yardas Por avanzar Primera oportunidad Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Para el equipo De búfalos Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lanza el pase Es completo Con el número cero Segundo y siete yardas Por avanzar Misma formación Corredor veinticinco Del lado derecho Al lado del coreback Saca la jugada Con el número veinticinco Sigue los huecos Y parece que tiene El primero y diez Muevan las cadenas Primera oportunidad Diez yardas Por avanzar Misma formación El corredor ahora Del lado izquierdo Lanza el pase Es completo Con el ochenta y nueve Segunda y dos yardas Por avanzar Trips del lado derecho Se la dan al corredor Y tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Trips del lado derecho Se la dan al corredor Y parece que vuelven a tener Ahora muy buen avance Tiene el primero y diez Muevan las cadenas Misma formación Corredor veinticinco Ahora al lado del coreback Del lado izquierdo Saca la jugada Lanza el pase Pase incompleto En esta ocasión También tenía Al defensivo pegado Vendrá segundo down Trips del lado derecho Misma formación Ahora el corredor Del lado derecho Se la dan al corredor Lo mueve las piernas En esta ocasión Es capturado por los defensivos Atrás de la línea De golpeo Vendrá tercer down Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Sale la jugada Lanza el pase Sin completo La jugada del número 78 En la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Tiene presión el coreback Y suelta el balón Pero es capturado Atrás de la línea de golpeo Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Se la dan al corredor Entra por el centro Y parece que tiene El primero y diez Ese tanquecito Que parece que no lograron Detenerlo Tiene el primero y diez Y mucho más Vendrá Primera oportunidad Primera oportunidad Se la vuelven a dar Al corredor Tiene el primero y diez Y mucho más Muevan las cadenas Ya hay un pañuelo En el terreno de juego Vamos a ver Que indican los oficiales Pases interceptados Gran jugada defensiva Hay un pañuelo En el terreno de juego Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Para el equipo de Búfalos Dobles del lado izquierdo Dobles del lado derecho Lanza el pase El pase sin completo Vendrá segundo down Dobles del lado derecho Dobles del lado izquierdo La misma formación Sacan la jugada Lanza el pase El coreback Y parece que Pase interceptado Parece que fue Pase interceptado De halcones El árbol No nos dejó Observar Pero Misma formación Sacan la jugada Se lo dan A su corredor Entra por el centro Pero parece que no No va a tener El primero y diez Parece que es Cuarta oportunidad Cuarta o tercera oportunidad La termina siendo Personal El número catorce Ya hay un pañuelo En el terreno de juego Formación victoria Solo van a dejar que pasen Los segundos Con esa jugada Acaba este encuentro El marcador es Veinticinco puntos Halcones Quince puntos Búfalos Muchas gracias por sintonizarnos Marcador Play Pro Gracias por ver el video Gracias.